La gente quita oscuro de esos viajes, viejo. Allá nos cajeron los coyotes en problemas. Que por qué se fueron, que eso nos puede traer problemas, que si o qué, que o qué hay. Y que ustedes no pudieran hacer eso, que si o qué, que voy a llamar a migración. Cuando yo escuché eso, que voy a llamar a migración, como que si él estaba bregando con algún analfabeto, algún loco, o alguna gente de barrio que nunca estudió, yo le dije, mira, llama ahora mismo para que caigamos presos todos. A mí lo que me van a devolver para Nicaragua, yo entré por Nicaragua. A ti te van a dar más cárcel que el diablo por el contrabando de gente. En Monterrey le tiramos a otro coyote. El coyote nos dijo que no pueden salir del apartamento ni a comprar una botellita de agua. Ni a comprar una botellita de agua, tú puedes salir ahí. Después de Monterrey, pues ya, en Monterrey, tú no puedes salir ni a respirar afuera, bro. Que te secuestran, así mismo como en la película, te montan en el carro amablemente, venga, y si no quieres amablemente te dan tu cachazo, y te montan y nadie se mete. Esa gente sale en Colaco a 47 en la mano, como que si están en el aparte de su casa. Normal, entre, usted mismo, voluntario, el carro. Ahí te secuedran, te meten por una vaina, y te llaman a tus familiares, 5 mil y 10 mil dólares. Para soltarte. Hola, ¿qué tal? Saludos, sean bienvenidos a una nueva entrega de este canal Luis Peralta TV. Invitándote, como siempre, que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones. De esa manera nos estás ayudando a seguir con el crecimiento del canal. También te invito a que le dé like a este video. Dale like también para que este video llegue a muchas más personas. En el día de hoy estoy aquí con un joven, la cual tiene la cara cubierta, porque por razones ajenas ya su voluntad, él no quiere que se vea su rostro. Pero tiene una historia súper interesante. Actualmente se están dando esos viajes, los llamados viajes machete. Son los viajes que la gente se están yendo ahora ilegal para Estados Unidos. Él tuvo una vivencia muy particular, y de muchos riesgos que en el día de hoy estaremos conociendo. No le vamos a preguntar su nombre, tampoco de dónde es, ya por razones ajenas a su voluntad. Hermano, bienvenido. Dame luz, ¿qué es lo que? Tranquilo, ¿qué tal todo? Todo bien, mi hijo. Tú sabes que no voy a preguntar muchos detalles de ti, de tu vida, ni de dónde vienes. Vamos a arrancar de una vez en la historia. ¿Cómo te llega a ti la iniciativa o la idea de tú viajar hacia Estados Unidos? Bueno, eso fue la vieja mía, me computó para eso, la vieja mía me computó para eso, a mí nunca me gustó viajar, yo aquí estaba bien, antes de que ella me lo propusiera, yo estaba bien aquí, tú sabes que ahí es un poquito en baja, y ella me dijo, vamos a hacer este estudio de estudio de esto, yo le dije que sí, y ella me preguntó otra vez, ¿tú estás seguro? y yo le dije que sí, me preguntó otra vez, ¿tú estás seguro? Dos veces me lo preguntó, y yo le dije que sí, porque ella se sorprendió cuando yo le dije que sí, porque ella sabe que no me gusta viajar, pero dime yo en baja, ¿qué voy a hacer yo aquí? Y más que rapa uso el viaje, yo le dije que sí, ahí hicimos la vuelta, coordinamos todo, sacamos todo lo que íbamos a sacar, los papeles y la vaina, y le dimos para allá. Espérate, pero no vamos tan rápido, ¿cómo que se va coordinando eso? ¿Usted tiene una persona que le fueron, ¿cómo es todo? No, porque ella tiene muchos años viviendo en el extranjero, ¿me entiende? Y ella se topa con muchos migrantes, y hasta con coyotes que le dicen, gente que ya han cruzado, que le dicen cómo son las cosas, mire, tú es así, tú es así, tú lo haces así, tú cruzas, entonces ella, para ayudarme a mí, ¿me entiende? me mandó a mí alante, porque ella sabe que a través de mí, iban a venir toditos, mis hermanos, hasta ella misma, tú sabes, son de la madre de uno, que saben que son, que tienen un, y saben que se yo, es un ejemplo, si llega arriba, es la esperanza de, no de ella, no de ella solo, sino de la familia entera. Está bien, pero entonces, el proceso tuyo, tú te vas por dónde? Yo me voy por Nicaragua. ¿Tú llegas a Nicaragua todo bien? Yo llevo a Nicaragua, sí, la gente aquí te ocurre de esos viajes viejos, o sea, no oscuro de los viajes, sino de cómo hacerlo, y por dónde entra y de todo. No, y no tanto de cómo hacerlo, sino también de lo que se pasa, como tú no estuviste contando detrás de cámara, de todo lo que pasa en la gente, cuando incursionan esos viajes. Sí, luego un entro por Nicaragua, ahí llegamos a la capital de Nicaragua, que es Managua, se llama Managua, la capital, y de ahí, no te voy a decir que no, porque hay parte bonita, pero hay que saber la boca de Atacorlupa, eso parece un barrio, hay manito, llévate de mí. La capital de Nicaragua. La capital de Nicaragua, después que tú sales del aeropuerto, que tú vas a ir para la central de bus, porque hay que coger un bus, para llegar a otro punto, ¿me entiendes? Si llega a otro punto, yo llego a otro punto, en el bus, y no tuve inconveniente, ni nada en el camino, porque entré por el aeropuerto, en Nicaragua. Llegué a un punto, cerca de la frontera, que se llama, como le decimos aquí, esa provincia por ahí, se llama Jalapa. entonces Jalapa, me comuniqué con el coyote, que le mandó el amigo de mi mamá, porque era un amigo de mi mamá, que me estaba esperando en México, entonces le mandó ese contacto a ella, y cuando yo cruzara de Nicaragua, a Honduras, mi hijo mandó el contacto de Honduras, para subir. ¿Qué pasa muchachos? El tipo parece como que, como que ya, ese mismo día ya se hubiera entregado, a los Estados Unidos, y uno pensando que él estaba en Tapachula de México, que es frontera con Guatemala, y ya tú sabes, quedé yo en el área nada más con ese solo coyote, con el coyote de yo cruzado de Nicaragua, para Honduras. Me cobró, 60 dólares creo, 60 dólares sí, desde Nicaragua a Honduras, ese proceso ahí, eso es un proceso que, que te llevan en montaña, hasta por motor, con motores, en montaña, y la montaña en motores, te cruzan en río, te cruzan en balsas, en río también, después, te montaban en una guaguita atrás, después te dejaban en un punto, que era que iban dejando a la gente, hasta que se llenara como que dice un bus, y del bus, ahí mismo, te llevaban a un, como un pueblo que le dicen, Dalí, en Honduras, que ahí está cerca la cosa de migración, donde se sacan los permisos, para circular, se le dicen salvoconducto allá, entonces ahí, el bus dejaba por 70 dólares, todo eso, costaba dejarte ahí, luego de ahí, luego que tú estás en Honduras, tú duras, hace un tiempo ahí en Honduras, no, yo no hacía tiempo, eso era de una vez, si, yo quería hace tiempo, usar el bus, para descansar en hoteles, estaba en un corto de dinero, ¿me entiendes?, estaba en un corto de dinero, no dije que por falta, sino que, mi mamá me lo iba mandando, en cada estado que yo iba, en cada país que yo iba, ella me lo mandaba, para que resolviera, porque, antes de uno arrancar por ahí, uno escuchaba, que a todos los migrantes, lo atracan, y lo viran, ¿me entiendes?, entonces yo fui con esa precaución, entonces ya de ahí, ella no me hubiera mandado el dinero, y ahí yo conocí, a una señora, de Baní, y a dos colombianos, dos colombianos, que pegan allá arriba, loco, dos bestias, había uno con pila de tatuaje, con machetazos, en la calle, y de todo, yo dije, bueno, déjame pegarme de aquí, de esta gente, porque solo quedando, como quiera, me voy a pegar de ahí, yo voy a estar moca, porque, como quiera ando solo, pero cuando yo viera dominicana, cogí más confianza, hoy era dominicana, el salvoconducto de ahí, de Honduras, me costó 197 dólares, yo creo que está como a 200 ahora, para yo poder circular, por todo Honduras, sin problema, en los buses, eso como la visa, exacto, se le dice salvoconducto, porque su nombre lo dice, salvoconducto, tú puedes circular, en ese país, como tú quieras, en vehículo privado, en buses, como tú quieras, te detiene la policía, tú le enseñas eso, yo no, te dan banda de una vez, y de ahí, ella me prestó esos 200 dólares, y de ahí le dimos, para la capital de Honduras, ahí nosotros, amanecimos en un hotel, porque ya era de noche, el otro hubo no la alcanzamos, porque ella se hubiera ido, para coger para la frontera, con Guatemala, de Honduras con Guatemala, amanecimos en un hotel, y lo pagamos entre nosotros cuatro, los dos colombianos, la dominica, la paisana de Edebaní, y yo, la paisana la mandamos, por una habitación aparte, tú sabes, respetándola, como si mujer, y nosotros tres, en cama diferente, en una sola habitación, hasta el otro día, hasta las seis de la tarde, ahí cogimos el otro bus, eso era de en buses, en buses, ahí cogimos el otro bus, y le dimos para la frontera, de Honduras, y Guatemala, ahí llegamos, ahí cogimos un taxi, porque ya venimos guiándonos, de la coyote, que tiene la paisana mía, de Edebaní, y ella tiene una coyote, que se estaba guiando por ella, ¿me entiendes? Ok. acuérdate, como yo te digo ahorita, que nada más me dieron un solo, un solo coyote, en Nicaragua, entonces cuando yo crucé a Nicaragua, a Honduras, y yo no tengo coyotes, o sea que si no hubiera sido por la paisana, tuviera estado perdido, porque si, no perdieron un poco, yo iba a gozar a un coyote, con los otros migrantes, porque yo me pegaba, escucharlo, ah no mira, que yo tengo un coyote, que esto por aquí, ah pues, yo le decía, ah pues está bien, yo me vi con ustedes, porque el mío no me, no me conviene mucho, me está cobrando mucho, porque es que lo que me está cobrando, yo no tenía, de lo que le daba con torre, porque yo no me viniera, digo con habilidad, y la paisana le estaban cobrando, como 350 dólares, creo que era, o 280, algo así, por cruzarnos de Honduras, a Guatemala, nos dejaron un hotel, y de ahí llevarnos como hasta la capital, o hasta la frontera, pero que nosotros nos dimos cuenta, en ese gran curso, que se podía hacer más bacano, y no se gastaba casi, y no estaban engañando, que pasa, que llegamos, llegamos a la, a la frontera, verdad, mapeamos del bus, ahí en Honduras, estamos cerca de la frontera, de Guatemala ya, casi cruzando Guatemala, ahí cogimos un taxi, ahí le damos ya, para donde, no me espera la coyote, ahí mapeamos, en un sitio, nos metieron por una casa, como en construcción, como una escuelita, de esa gente pobre, y nos pusieron ahí, eso fue como la una de la madrugada, como hasta las cinco, hasta las cuatro de la madrugada, a esa hora ahí nos montaron, en un bus, en un bus normal, para tú cruzar, de Honduras, de Honduras a Guatemala, normal por el puente, tiene que pasar aduana, eso normal, para tú cruzar por ahí, ya para otro país, tienes que cruzar aduana, y revisan, y los documentos, y todo, que pasa, esa gente tiene un control, por ahí mi hermano, esos coyotes, a nosotros nos apiaron en el bus, antes de llegar como, como a diez metros, antes de llegar a aduana, y nos apiaron, yo iba con una maleta, loco al hombro, ellos me hicieron a cortar ahí, cuando me caí, entonces voy a irse a hacer más para adelante, ahí nosotros nos apiamos, y a pie caminamos, subimos una montañita, como cinco minutos, rondeando, como la aduana, como dándole la vuelta, exacto, un ejemplo, la aduana está aquí, el burro de Joaquí, y nosotros hicimos así, como por una montaña, y le dimos la vuelta, así Joaquiti, ahí nos estaban esperando, unos bucecitos, y ahí, tú sabes, un día antes, acababa como de llover, y yo andaba con una mochila, con la mochila que andan los migrantes, yo todavía no la hubiera comprado, ando con mi maleta al hombro ahí, a terror, que estaba fuertecito, heavy, me daba ese traje, yo bajando esa montaña, esa montaña llena el lodo, ahí estaba yo lleno de lodo, ahí nos montaron el bucecito, y en todos los retenes, no iban parando, ¿cuántos son? son tanto, ah, de fulana, ah, tanto de fulana, en todos los retenes, así loco, el celular combinado, entonces más parante, el otro reten, ah, ¿cuántos llevan ahí? 12, ah, ¿de quién es? de fulana de tal, el fulana de tal, será para final del día, de la noche, saca, el total, el total y completo, fulana, no tienen entrega tanto, hasta ahorita reten, tanto, tanto, por ahí cobraban, por cabeza, hasta 280 dólares, y 250, ¿qué pasa? y nos dejaron en el hotel, en Guatemala, ya estamos en Guatemala, en el hotel, estamos, estamos escuchando el cuchicheo, no, ¿qué ha sido qué? que están cobrando caro, que uno lo puede hacer, eh, aquí, dándole algo a los militares, sin tener que pagar coyotes, oye, yo, ¿cómo así? yo, pues, oye, fulano, esto y esto, ¿cómo así? dije yo, paisana, báñese, y cámbese la ropa, que estamos lleno de lodo, eh, parcero, a los dos colombianos, báñense también, ustedes se bañen, yo me voy a bañar, yo voy a seguir escuchando, báñense bañando, que no vamos a ir de aquí, no, ¿cómo así? báñense, le dije, se fueron a báñar, y fui a escuchar para el grupo, en el grupo, estaban diciendo que, uno puede comprar, el boleto de bus, y en el bus, hice, y cuando nos paran, los retenes, a pedir que salga un conducto, o, o sello del pasaporte, uno le da algo a ellos, uno le da hasta 15 y 20 pesos, guatemalteco, y 25 pesos, yo me guíe de los, de los venezolanos, los venezolanos siempre están en raneo, sin desmigrar, a los que no están, ¿me entiendes? pues sabes que, esta entrevista se va a ver, en muchos lugares, y lo van a ver mucha gente, pero, todos esos países, por ahí están claros, no están claros, sino que los venezolanos, no tienen como, como quien dice, una basura, sin desmigrar, porque hay muchos que no, ¿me entiendes? y como una rata lo tienen, loco, de verdad, porque donde quiera que van arañando, no todito lo hacen, porque hay unos venezolanos, que no quieren saber de venezolano, loco, los mismos venezolanos, no quieren saber de los venezolanos, normal, donde quieren que lleguen ellos, un desorden, una vaina loco raro, y los venezolanos, le daban a ellos, sabes, se les tiraban al muerto, ay comandante, como que, venimos pasando trabajo, ahora más tenemos 10 pesos, 15 pesos, yo, por ahí hacía la vuelta, no te apures, en el primer reten, nada más dimos 50 cada uno, yo no te apures, ellos daban de allí a 15, yo no te apures, en el segundo reten, ay mi comandante, mira como que estamos, ayudo, no hay un poco muy de ayer, venimos pasando el monte de Ariel, oye, y que esto, y que lo otro, reúna lo que puedan, reúna lo que puedan, venía como yo, era el más chiquito, y el más habilidoso, y el más bulloso, y el que controlaba, porque andaba con dos amuros, ahí lo recogía, no recogía, no recogía lo de los colombianos, que andaba conmigo, no recogía lo de las paisanas, que andaba conmigo, y no ponía lo mío, entonces al final, cuando tenía todos los cuartos, me mocillaba un par de pesos, y se los daba a los oficiales, y así iba el camino entero, pero antes de eso, pasó un problema, cuando nosotros fuimos del hotel, en Guatemala, para que nos cambiemos, nos bañamos rápido, cogimos un trimoto, y le dimos para la central de bus, allá nos cajeron los coyotes, en problemas, que por qué se fueron, que eso nos puede traer el problema, que si o qué, que o qué ha, y que ustedes no pudieran hacer eso, que si o qué, que voy a llamar a migración, cuando yo escuché eso, que voy a llamar a migración, como que si él estaba, como que si él estaba bregando, con algún analfabeto, o algún loco, o alguna gente de barrio, que nunca estudió, le dije mira, llame ahora mismo, para que caigamos presos todos, a mí lo que me van a devolver para Nicaragua, yo entré por Nicaragua, a ti te van a llamar cárcel que el diablo, por contrabando de gente, y por coyotes, llamo a migración, para que tú veas, ahí se quedó callado, se me puso a decir que detrás de mí, hace llamada, cuando nosotros estábamos en un restaurante, comiendo, haciendo llamada, y haciendo llamada, y que para meterme cabra, o para meterme cabra todito, cuando le agarré por el pecho, muchacho por ahí, que algo tú estás llamando, que si o qué, que o qué, pero yo estoy contando, con los dos mamulotes que tengo atrás, esos dos colombianos que pegan allá, son así, pegan allá arriba, y son prietos, ellos son de buena aventura, y que tú le agarras del tipo, y tú miras de para atrás, y ellos venían, no, 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 porque yo estaba sentado ahí, yo sé que ellos están ahí, yo agarré el tipo, claro, porque el tipo no estaba metiendo cabra, y no estaba metiendo presión psicológica, entonces la paisana de Banig, se estaba asustando, ¿me entiendes? Yo tuve que raniarme, y montarle al tipo que lo que, y por la paisana, no pegué también, porque se puso nerviosa, tú sabes, respetándola a ella, porque eran más o menos señor ahí, y llamó un par de tipos, llamó un par de tipos, y los tipos llegaron, y yo problema con ellos, y los dos tigres míos, ahí atrás parado, que lo que es con él, es con nosotros, yo aquí, aquí es que me gusta, yo miraba para atrás, a ver si estaban ahí todavía, y después una como que se calmó la vaina, y entonces yo quilla, que lo que quiero es pelear ya, y le dije, oye lo que hay, no, no, que son 250, que no tienen que dar, porque oye lo que hay, te vamos a dar 80 pesos, 80 dólares, perdón, te digo pesos, porque, si, o sea, es que uno era americano ya, te vamos a dar 80 dólares, porque a veces, para ir hasta ahí, no, que si yo que, al final, lo tuve que coger, cogimos, cogimos el bus, y ya ahí, fue como te dije, con los venezolanos, le fuimos dando, de a 10, de a 15, hasta llegar a la capital de Guatemala, ahí entramos a un hotel, un paisano de los colombianos, nos recibió, que él sufre de recibir a colombianos, así, como uno andaba, porque, ese colombiano está bien allá, en Guatemala, tiene apartamento, casa, vive bien, tiene más de 15 años viviendo, y a todo el que ven eso, a todo el que es colombiano, yo supa, él lo ayuda, él le da una mano, él tiene un apartamento para eso, nada más, lo ponen ahí, hasta que ellos se vayan, hasta que ellos suban, dos o tres días, hasta que ellos suban, el que tiene dinero, le deja, y el que no, amén, con todo el cariño del mundo, yo le dejé 100 dólares, a él, por esa ayuda que me dio, no puedo, porque, nosotros, por ejemplo, llegamos hoy, a la capital de Guatemala, y al otro día, se fue la paisana, y se fueron los colombianos, adelante, porque yo estaba esperando, que mi mamá me mandara el dinero, para yo seguir, y él mismo me llevó, en su guipeta, a buscar dinero, me llevó a comprar una mochila, para yo dejar la maleta ahí, entonces, vengo escuchando desde atrás, que, que cuando uno se entrega allá, en los Estados Unidos, nada más la dejan con la ropa, que uno lleva, lo que uno lleva es la mochila, tenis, todo, se lo botan, ahí comenzó Santa Claus, a regalar tenis, el camino, a Coyotes, a gente, yo regalé todos los Jordans, que yo tenía, yo fui como con seis padres de Jordans, y los regalé todos, y nada más me quedé con uno, con los Jordans, con los Jordans cuatro, que son mis favoritos, con los del video aquel, y era lo que tenía puesto, cuando ven a ver, para que esté claro, y, tú sabes, de ahí me llevó el mismo, para la central de bus, en la noche, me dijo, cógelo de noche mejor, yo le iba a coger de día, te sale mejor, cógelo de noche, y de ahí, de la central de bus, cogí, para, para la frontera, de Guatemala, con México, que, el lado de México, se llama Tapachula, ahí me cobraron, 70 dólares, de esa Coyote, por ahí me recogí a la parada, de bus, me recogieron, en un Yamaha grande, en uno de los cros grandes, nuevecitos, me llevaron a la orilla del río, en una mansión, ahí están todos ligados, colombianos, cubanos, venezolanos, haitianos, y no cruzaban, ya diez personas, en una balsita, esas balsas son, como, tuve los, la vaina inflable, que usan en Najayo, sí, eh, la vaina de camiones, grande, el tubo negro, sí, eso, como cuatro tubos negros, encima, como de, de par de tablas heavy, pero que están estables, eso es para cruzar el río, y el río lo arrastran, como con un palo de bambú, lo van arrastrando, así, la vaina, con diez gente arriba, y así nos cruzaron, para el otro lado, para Tapachula, México, ahí nos montaron, una guaguita, la guaguita, así mismito, como son las películas de narcotraficantes, en México, así mismito, la guaguita, iba adelante, y más para adelante, iban dos, dos motores con radio, pasen que no van a, pasen que no van a, pasen, páralo ahí, que va pasando la patrulla, pasen ahora, que no van a, después nos pillaron en la guaguita, nos montaron en motores, en crono motar, nos montaron, para arriba, nos llevaron a, como a un, como a una finca, y en esa finca, nos estaban esperando, unos tacitas, esos tacitas, nos llevaron a todito, para, para un hotel, sabes, para entrar al hotel, con clave, la coyote, que te cruza, te da una clave, dieta clave, y ahí dimos, yo di, yo di mi clave, el, el tacita, te tiene que grabar, que graba un video, tú diciendo, que él no te cobró, ni un peso, que él no te sobró, no te iba sobranando, en el camino, ni nada, pues esas gentes son delicados, con ese trabajo, si son 70 dólares, por todo eso, son 70 dólares, el tacita no tiene que venir, por atrás, y que di que a pediste, di que cuarto, ni nada, porque tiene problemas, con esa gente, y mi mito, eso como una organización, es una organización, por eso que esa gente, son así, y siempre tienen mucha gente, y no se le puede doblar a nadie, lo cual que se le dobla, lo degollan, y mi mito, ya tú sabes, de ahí, yo duré como tres semanas, en un hotel, chilling, tranquilo, en un hotel, descargué una aplicación, que como he podido ya, allá se llama Rappi, te la ves aplicación, y te lleva la comida, allá mismo tu hotel, yo era uno de los que más comía, la recesionista, nunca hubiera visto un migrante, comiendo tanto, o sea que los migrantes, los migrantes tienen la fama, de que siempre están en raneo, en los países, con un dominicano, no hermanito, para que te clave, yo compraba pizza, y hasta la recesionista, llevaba, y los otros migrantes, de esos otros países, que siempre están en raneo, llevaban pedazos de pizza también, y me trancaba en mi habitación, con mi Vapel, y mi vaina, yo salía a comprar una Vapel, y una vaina, y yo salía así, uno no podía salir, porque si te agravaba migración, eso eran 15 días, para un sitio le dicen, el siglo XXI, ahí pimito, en México está para chula, que ahí, tú duras 15 días, ahí la comida y el agua, con yodo, para que no se te pare el pene, porque yo no llegué acá, de preso ahí, gracias a Dios, lo que llegaron preso, me lo contaron, 15 días loco, y tú tienes que pagar un abogado, 250 dólares, para que te saques, 15 días y chupado, para que te suelten, ahí tú vuelves a coger para el hotel, tú me dijiste detrás de cámara, como que el coyote, también te dijo que no podía salir, porque como que te secuestraban, eso ya depende, en qué sitio de México, ok, ya eso por Monterrey, por ahí arriba, y por tu asolao, ya por ahí, eso lo controlan, al 100% los coyotes, al 100% los coyotes, tú, un ejemplo, tú llegas a Monterrey, y tú dices al coyote, no, yo te voy a avisar, para que me recoje en Monterrey, tú llegas a Monterrey, con un permiso, que tú consigues en Tapachula, porque en Tapachula, que tú buscas el permiso, para andar en México, yo saqué el permiso, luego le saca el permiso, de 30 días, me lo dieron en 30 días, ahora lo están dando, de 7 días, de 3 días, de 4 días, en aquel tiempo, eran de 30 días, y pagó un bus, para la ciudad de México, para el DF, como le dicen ayer, Ciudad de México, Ciudad de México, hay mimito, cogí otro bus, para Monterrey, hay mimito, ese mismo día, que esos son, esos son, horas y horas, locos, un bus, 19 horas, 21 horas, normal de chiste, en un bus, casi un día entero, en un bus, y llegamos, llega a Monterrey, en Monterrey, le tiramos otro coyote, el coyote nos dijo, que no pueden salir, del apartamento, ni a comprar una botellita de agua, y a comprar una botellita de agua, tú puedes salir, después de Monterrey, para allá, o en Monterrey, tú no puedes salir, ni a respirar fuera, bro, que te secuestran, así mismo como en la película, te montan en el carro, amablemente, venga, y si no quieres, amablemente, te dan tu cachazo, y te montan, y nadie se mete, esa gente sale en Colaco, a 47 en la mano, como que si están, en el patio de su casa, normal, entre, usted mismo, voluntario el carro, ahí te secuestran, te meten por una vaina, y te llaman a tu familia, de 5 mil y 10 mil dólares, para soltarte, ahora, si tú estás con un coyote fuerte, como le ha pasado, a una cuanta gente, que yo escuché allá, que lo fueron a recatar, por allá, que ellos conocen a esa persona, que, como que dice, que controlan esa área, por ahí, me entiende, donde lo agarraron a esa persona, y así, el coyote va militarmente, y ahí te recoge, con su manada, dispuesto a matar gente, pero como se respetan, entre ellos, usted tiene un cliente mío, fuera de donde tal, se llama, se lo dan de una vez, igual que si ellos, también, se encuentran con una gente, de lo de ellos, ellos van, se lo dan, y si no, se matan a plomo, así mismo, como en la película, y en la novela, así es México, a México lo tienen pintado, y que en México, que es lo más que es, que es para los otros, como allá hacen toda la novela, empiezan a decir, que es la vaina así, y esa gente que hace novela, andan más cuidado, que los mismos presidentes, para que se, para que esa gente, no lo vean en la calle, ni en el restaurante, para que esté claro, y de ahí, y ahí el coyote, de Monterrey, el coyote me cobró a mí, 850 dólares, para irme a buscar, desde Monterrey, a subirme para Cuña, para Cuña, esta frontera, con teces ahí mismo, muchachos, lo que yo pasé, en ese camino, mijo, mire vale, o sea, no fue de que, no fue de que muchas cosas, porque yo no hubiera pasado, nadie en el camino, para atrás, entonces, si hubiera pasado todo eso, yo estaba enfermo, tú sabes, tenía fiebre, gripe, todo, no podía tragar, por la garganta, y nos pusieron, nos mandaron a buscar, con un tacita, que estaba a su pueblo, llamando a Cuña, sin problema, pero que pasa, que el tacita, era nuevo, el tacita, íbamos a estar con nosotros, era uno, que le iba diciendo, loco, a todo normal, cuando veía un retén, a todo normal, mira para adelante, iba hablando con nosotros, porque yo iba con, con un pariente, que conocía ya, que venía de Panamá, con su pareja, un gordito, y la pareja de él, iba adelante, la hembra, y yo le tenía que decir, loco, va hablando con ella, para que la vaina, se vea normal, y iba asustado, y iba cagado, loco, pero que pasa, que el coyote de nosotros, no sabía que era nuevo en eso, ya en un pueblo, que le dicen Allende, nos paran un retén, grandísimo ahí, y nos apiaron, y a él lo devolvieron, para atrás, él tenía que hacer, usted sabe que tenía que hacer, devolverse para atrás, y después volver para arriba, otra vez, a recogernos nosotros, más para adelante del retén, porque a uno le dijeron, ustedes vayanse, caminando a pie, porque después de Monterrey, tú no puedes, aunque tú tengas el permiso, tú no puedes, andar en vehículo privado, ni en guagua, porque esto es una organización, lo de los carteles, están combinados con los militares, que pasa, si uno tiene el permiso, y uno se va en bus, y los militares te dejan pasar, esos cuartos perdidos, para los carteles, ¿me entiendes? todo un negocio allá, entonces ellos hacen, que te apellen de los vehículos, para que tú camines a pie, por no pagar coyotes, ¿qué pasa en ese transcurso, tú caminas a pie, te pueden frenar, en cualquier segundo, a secuestrarte, y yo camino, un buen pedazo, con el gordito atrás, y la mujer atrás, un buen pedazo, eso fue Dios, manito, usted no lo agarró nadie, por ahí, no lo agarró nadie, manito, sabe, Dios todo el tiempo me protege, y yo tengo una vainita por ahí, que me protege también, pero todo el tiempo, con Dios adelante, nosotros estaban hablando, con el coyote, y él no iba a recoger, me iba a mandar a recoger, y no pudo recoger, ¿qué pasa? nos viene a las 11 de la noche, ya, en la calle, en una carretera, que ni la 6 de noviembre, que era desierto por un lado, y polvo por otro, pero ¿qué pasa? que había un par de casas, había un pueblo, y el coyote nos dijo, en una manecas, en un hotel, y yo en la mañana, lo voy a buscar, que no puedo ahorrar, arriesgar a la policía, porque hay un policía nuevo, que se yo, que tú sabes, revoltear estaban los militares, y loco, yo iba caminando, por ejemplo, al lado de la calle, o sea, no iba caminando, sino que yo estaba como parado, al lado de la calle, y pasaban caros, se metían en lo malo, donde yo estaba, y me pasaban por el lado, yo pegado de una pared así, como recortado normal, mirándolo a ellos, ellos se cansaban como de mirar así, loco, pero ¿qué pasa? la pareja, amiga mía, que venía conmigo, de Tapachula, estaba en una esquina, pegado de una pared, sentado en bloc, como una casa de conducción, que no la iban a ver ahí, y yo estaba adelante, parado, recortado de la pared así, normal, esperando a que no vinieran a recoger, y esos tigres pasaban locos, los carros, mira, buscando gente locos, pasaban detrás, y hacía el pasito, yo creía que me miraban, y no me hacían nada, y esa gente no me miraba, como que no me veían loco, no me veían, eso era el mismo Dios, no me veían, hermanito, y yo enfermo, loco, con una fiebre, ya que ni el sol de México, ya tú sabes, y ahí le dimos para un hotel, es otra vaina también, que por eso lado, después de Monterrey, el hotel, el patrón de entrar, es con código, y nosotros no teníamos código, cuando tú llegabas, alquiló un hotel, y que para amanecer, se miraban uno con el otro, y decían que no, no, no podemos, hasta que uno de un hotel, bacano, nos dijo, mira, lo que pasa es que, los policías aquí no nos dejan, que se hospeden migrantes aquí, mira donde va uno pasando, mira como se devolvió ahora, ve, eso es echando que tú entres, para hablar con nosotros, y que nosotros te saquemos, mira más para adelante, hay un hotel medio viejo, ese señor te va a ayudar, ahí amanecemos en ese hotel, o sea, pero el negocio es que ellos te saquen a ti, quizás para que te raten, no, que ellos, como tú no pagaste el coyote, porque tú estás caminando, ellos no te dejan, ni que tú te duermas en el hotel, ni nada, ellos como que le ponen a los coyotes, la vaina fácil, para que te secuetren, en la vía, ¿me entiendes? que tú amaneques en la calle, para que los coyotes, para que los coyotes te pasen, y te secuetren, y de ahí amanecimos en ese hotelcito, y yo prendido en fiebre muchachos, ya tú sabes, y al otro día, temprano en la mañana, había que caminar, otro chico, para llegar, a un puente, que es donde se dirige, a Cuña, a la ciudad donde íbamos, entonces, la carretera que le pasa por abajo, sigue para Piedra Negra, esa es otra frontera, pero por ahí nosotros no íbamos a pasar, porque esa es la frontera más caliente, que hay los Piedra Negra, por ahí es que pasan, todos los migrantes, por ahí es que pasan, los que no pagan coyotes, los que pagan coyotes, todito, esa es la más caliente, pero nosotros íbamos para Cuña, y doblamos para Cuña, y le dije, miren, yo no puedo más, que Dios sea que nos mande un, un milagro, un agente que nos dé una bola, o sea, yo dame y se quita mi coloche de blanco, que hace así, se paró un señor, y hasta cristiano era, nos llevó más para adelante, incluso había, había en un pueblo, que se llama Zaragoza, había uno de los retenes más grandes, y él se metió como por el pueblo, así, y le salió como por adelante, al reten, y nos dejó más para adelante, y cuando nos dejó, dijo, miren, para allá hay otro reten, por eso yo no puedo ir aquí, yo lo tengo que dejar aquí, porque no me puedo meter en problema, ahí oró por nosotros, porque era cristiano, y nos dijo, mire ese señor hace desayuno, a migrantes, ustedes le pagan, y él hace el desayuno, yo no podía pasar nada, loco, nada podía pasar, y de ahí, caminamos como dos minutos, ya el sol estaba en su buena allá, eran como las once de la mañana, el sol estaba en su buena, y el sol de México, el más picante de todos lados, del mundo entero, y de ahí, nos tuvimos que tirar por un monte, ahí tengo yo fotos, a esperar el coyote, porque yo no aguantaba más, el coyote nos recogió como a las tres de la tarde, ya tú sabes, y ahí nos llevó por el hotel, ahí en Acuña, ya ahí está frontera, el río está hoy mismo, en un hotel alta gama, y a las cinco de la mañana, nos fue a buscar, en una troca, en una camioneta, como le dicen aquí, allá le dicen troca, esa gente andaban con la AK-47, como que eran pistolas de bolita, paine de banana, como que si eran, como que si eran juguete, y agárame eso ahí, y yo no, espérate, no, que agárame eso ahí, que es para subir mi pantalón, y yo ajá, espérate, se la agarraba, a veces no se la agarraba, súbanse de atrás, ahí vamos, cuando íbamos camino para arriba, había que cruzar como un montecito, como de cuántos metros, como de, de siete o ocho metros, de largo, un montecito, para llegar arriba, ahí van esa gente alumbrando, muchachos, la AK-47, nos topamos con otro tipo, que estaba cantando con un revólver, crá, crá, y usted, todo el mundo con el foco así, y usted, no que si yo qué, código, no que si yo qué, código, no que si yo qué, crá, código fue que te dijimos, ahí dieron los códigos, se dieron un par de letras, y un par de números, ah no, 34, RJ-37, ah, no que si yo qué, como que si te cambiaban un número así, sabes, son vainas código de ellos, y después cuando dieron los códigos, bajaron las armas, por el otro tipo, han dado un revólver, por el otro, vienen con AK-47, y alma corte, y de todo, le preguntaron, ¿qué usted busca por aquí? no, que yo también me la busco por aquí, ayudo, para que me vayan, que si yo qué, ah está bien, ah pues está bien, venga con nosotros, ahí el tipo, el jefe de los otros, el jefe de los otros coyotes, que estaban ahí, el coyote mío, él mismo militarmente, no cruzó el río, adelante, el río no daba por las rodillas, el río bravo, el río no daba por las rodillas, ese era el lado de él, nadie podía pasar por ahí, porque hay un sitio, que te da por aquí, por la cintura, por el pecho, o te tapa, que tú tienes que nadar, que es donde se ahoga mucha gente, el mismo me cruzó hasta el otro lado, me dijo mira, coge ahí, cámbiense ahí, y sigan toda la orilla del río, te daban una callecita, y siguen esa callecita, más para adelante, ustedes van a ver los militares, y entréguense, y no sé, eso cuando te iba a entrar ya a Estados Unidos, yo estaba entrando en Estados Unidos, cuando tú cruces el río, eso es Estados Unidos, eso es Texas, depende por donde tú entres, yo entres por Texas, ¿qué pasa? que tú sabes por qué que se ahoga la gente a veces, hay coyote loco, que tú le pagas cierto dinero, y a la gente, la dejes en la carretera, para que cruce el montecito que te dije, y el río, le dicen mira, cruza ese monte, y en ese monte tú vas a ver el río, cruza el río, el mío no, el mío me llevó, hasta el otro lado, entonces ahí es que la gente se ahoga, o sea, se la juega a los niños, familiares, y se la arma el bobo fuego, tú sabes, porque lo mandan por el monte, ellos no saben por dónde que está, bajito, ni nada, y ahí hay que se ahoga la gente, bro, por eso es una experiencia, muchachos que quieren tener grano, y más si tú vas solo, porque yo andaba solo, bro, tampoco no te conté ahorita, que desde que yo crucé, desde que yo crucé Nicaragua, eso es, tú te atracan a ti, o tú te atracas, entonces yo no me iba a dejar atracar, eso es bobo con todo el mundazo, bobo con todo el mundo, venezolano, hermanada, siete, ocho venezolanos, para ti solo, que tú tienes que, cuando son muchos, tirarle un par de pedras y embalates, para donde hay más migrantes, porque tú no puedes ser más guapón, de enfrentarte a los ocho venezolanos, o a ocho costarriquenses, o a ocho nicaragüenses, que vienen cruzando, que los que vienen en maldaje, y más esos venezolanos, que los que vienen en hambre, recogiendo todo lo que ven en el camino, entonces uno atracó a su par de gente por ahí, pero cuando yo conocí, perdón, cuando yo conocí los dos colombianos, que yo te dije, los dos mamulotes, ahí fue que yo comencé, nos venían a atracar, salían ellos atracados, normal, como cuatro veces pasó esto, sin mentir, nos atracábamos nosotros, normal, ahí cogíamos un par de pesos, que iban, la paisana Suta, claro, porque éramos nosotros, eran ellos, y nosotros no vamos a hacer, oye, yo no voy con dos mamulotes, que rayes rabiando, yo voy dándole galletas por el mundo, del medio, quítese usted, no, quítese usted, que otros se van a montar ahora, vamos a montar nosotros, en la balsa, cuando iban a cruzar los ríos, quítese usted, porque le dije, tú sabes que yo era un matón, un asesino, con esos dos mamulotes atrás, con esos dos psicópatas atrás de mí, iba yo controlando todo eso lado, pero no, la experiencia, o sea, se puede decir que fue incómoda y bonita, por algún ejemplo, yo no, o sea, yo nunca hubiera salido de mi país, yo nunca hubiera salido de mi país, fue la primera vez que yo viajé, y eso me abrió la mente por ahí, loco. Está bien, pero no hemos contado de alguna parte, porque tú me dices, cuando tú llegaste también ahí a Estados Unidos, es otro bobo también incómodo. Es medio incómodo, sí. Cuando tú llegas ya que tú te entregas, porque tienes que entregarte, supuestamente, las autoridades, para que ellos te den como el asilo, el asilo político. Está bien, cuando tú llegas ya que tú te entregas. Nosotros nos entregamos, ¿sabes? Los guardias te reciben con agua, porque saben que llegan deshidratados a veces, y galletiques, y agua, y te ponen ahí, espera la guaguita, que te van a recoger ahora, te recoges la guaguita, y te llevas para un sitio que todo el mundo le dice, la nevera ya es, que ahí es donde reciben a todos los migrantes, tú sabes, le dan los primeros auxilios, le ponen la huella, por ejemplo, yo tuve por la mañana, y, y de ahí te ponen, como una calpa grande, y nos meten a muchos migrantes ahí, y por eso le dicen la nevera, porque eso es frío ahí adentro, frío, 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 le ponen como un conducto, que tiene mucho frío para adentro, y la sábana que te dan para tu arropate, y tú tirate en el piso, es un aluminio, es como una sábana como de aluminio, como una funda como de aluminio, y eso te quita el frío, que eso hace más bulla que otra cosa, y, ah, igual que la, hace la misma bulla que, que la fundita que traen los bolones, como que ese mismo ruido, pero imagínatelo 10 veces, más grande, más grande, ya tú puedes saber, el ruido, y de ahí, hay algunas personas en que duran 3 días, sin bañarse ahí, comiendo, duramos 3 días sin bañarse, en el piso, el desayuno te lo dan a las 5 de la mañana, un pan con jamón congelado, y agua, a las 11 de la mañana, la comida, casi mente lo mismo, y a las 5 de la tarde, la cena, casi mente lo mismo, esos son donde, donde te registran, y te quitan la huella, y vaina, y ahí hay uno que caen con suerte, que lo despachan de ahí mismo, le mandan a comprar el vuelo, a los familiares, pero cuando tú te entregas, tú tienes que dar, un número de la gente que te va a recibir, y la dirección, de donde están, si te van a soltar ahí mismo, ellos llaman, ¿usted es familia de fulano de tal? sí, ¿a usted que lo va a recibir? sí, a mí le compren el vuelo, para mañana y tal y tal hora, y mándenmelo por aquí, por whatsapp, es el gringo que llama, el familiar, ahí te compren el vuelo, con el nombre, un ejemplo mío, el familiar mío compra el vuelo, con el nombre mío, que me va a recibir, y se lo manda a ellos, a ellos imprimen eso, esa hoja, y te llevan ellos mismos al aeropuerto, con esa hoja, pero qué pasa, lo que no hacen eso, en ese otro día, te mandan por una detención, que una detención es una cárcel, yo estaba en South Texas, en Gio, ¿qué pasó contigo? ¿a ti te mandaron por una cárcel, o cómo fue tu proceso? no, a mí me mandaron por una cárcel, viejo, por una detención, dice que hay que tener detención, por eso es una cárcel, es una cárcel, hermanito, eso era un orfanato ahí, ahí se escuchan historias, ahí se ven vainas, loco, que yo porque tengo la sangre fría, y yo no lo creía cuando me lo decían, eso era un orfanato, esa vaina, esa cárcel, en Texas, y ahí duramos, casi tres meses duramos ahí, llegamos, teníamos tres días sin bañar, llegamos, la ropa nos la quitaron, nos dieron un uniforme azul, como fue primera vez, uniforme azul, luego que traen por segunda vez, le dan un uniforme mamey, y luego que traen por tercera vez, o comenten un delito, no sé, creo que es un uniforme rojo, nosotros teníamos el azul, y nos bañaron, le dieron toalla, media, todo nos dieron, y ahí nos llevaron, a un tanque grande, que son muchas camas, que es así, como muchos camarotes de hierro, 100 camarotes, 60 camarotes, con un colchoncito arriba, tú sabes, y tus sámaras te dan ahí, ahí está el motor ligado, 14 días en cuarentena, loco, obligado, había gente con suerte, que a los tres días, a los cuatro días, llega ahí, le mandaban a comprar el vuelo, se iban, a otro, un ejemplo, le daban una fianza, se iban, de mil dólares, de mil quinientos dólares, la fianza, la pagaban y se iban, otro sin decir nada, lo mandaban a comprar el vuelo, se iban, había otro que su abogado lo sacaba, y habíamos otro que no decían nada con nosotros, cogimos la primera, la primera entrevista, porque ellos te entrevistan, para preguntarte por qué, te salió de su país, entonces nos daba una versión, ah no, ya sea porque me iban a matar, porque, tengo problemas con bandas allá, o problemas políticos, que me quieren matar, o, uno cuando otro problema, que no lo puedo decir por aquí, porque, si tú dices que te están persiguiendo, por eso y esto y esto, es una posibilidad, o sea, es un 100% de que te saquen, de que te den libertad allá, si, que te den el asilo, exacto, son tres cosas que yo sé, que no lo puedo decir por aquí, que si tú dices esas tres cosas, te dan el asilo de una vez, de una vez te lo dan, yo ya he ayudado a unos cuantos panas, en estos días se han ido, le he dicho, mira vete por aquí, vete por aquí, por aquí te van a cobrar tanto, por aquí tanto, vete aquí, vete aquí, cuando te entregue, di esto, di esto, di esto, que tú eres, di esto, di esto, di esto, di esto, di esto, a los tres, cuatro días, afuera, ahí, por ahí unos cuantos que están en Hebron, otros en Manhattan, y hay otro que está todavía, que es un hermano mío, como quien dice hermano, que él parece, yo no me he comunicado con él, lo que yo le dije que dijera, y todavía está preso, y le pusieron una fianza como de dos mil dólares, pero él va para afuera, pero yo te apuesto que él no dijo lo que yo dije que dijera, nosotros lo dijeron, pero fácilmente él no, y ahí loco, ahí un bobo loco, porque ahí, ahí el que está mal mentalmente, se jode, jodió loco, se vuelve hasta loco, ahí, ahí juegan, ahí juegan con la mentalidad tuya, hermanito, cuando tú estás, cuando tú estás preso, cuando tú estás preso ahí, detenido, ahí juegan con tu mentalidad, hermanito, ahí también el desayuno a las cinco de la mañana, la comida a las once, de la mañana, la cena a las cinco de la tarde, ya después de ahí no hay más nada, lo que llevan su dinero, el dinero se lo quitan, y lo meten a una cuenta digital, que por ahí, ahí hay tablets, que con las tablets, te dan como una cuenta, tú entras a tu cuenta, como dice un usuario, y de ahí tú pides una compra, y te la llevan semanal la compra, como dice tú, tú haces un pedido ya por ahí, como dice, y te lo llevan como a los par de días, ahí tú pides sopa china, que allá le dicen marucha, un par de cosas, galletas, que mayonesa, que esto, que lo otro, que refresco, que chocolate, capuchino, así, para hacer café y vaina, así, para tu compra, pero que ahí uno estaba corto de dinero, para no hacer todo eso, ¿qué pasa? Que uno le cayó bien a todo el mundo ahí, a todo el que estaba ahí, a todos esos catrachos, a los catrachos le dicen, a los que son de Honduras, igual que nosotros le dicen los domes, y nosotros no dicen los domes, a los dureños le dicen catrachos, a los guatemaltecos le dicen chapín, y había un par de catrachos ahí, de Honduras, ¿sabes? que no hicimos panas, que eran de carteles, y a esa gente hacían compras, muchachos, como que si era para regalar, y yo era uno de sus favoritos, viejo, claro, porque yo entré y no hablaba con todo el mundo, estaba en mi lado, y no chichaba con todo el mundo, y cuando chichaba, chichaba que todo el mundo se reía, ¿me entiendes? y siempre estaba en mi lado, normal, y le caí bien a todo el mundo ahí, y todo el mundo me daba comida ahí, sopa y vaina, y eso, yo no comía sopa ni mataba, tú viste que cométela ya, ese era el plato favorito principal mío, la sopa, para que esté claro, había una carne allá, en los platos que llegaban, ¿sabes? llegaba el arroz, llegaba desabrido, con un aguacero y su madre, la bichuela ya le dicen, frijol, esa vaina, a la bichuela, y la bichuela era los granos y el agua, y ya, el vio, sin sabor y sin nada, el vio, todo el vio, sin sabor y sin sal y sin nada, ellos te daban un par de paqueticos de sal, porque tú se lo echabas al plato entero, y a veces que había carne, una carne que era de hamburguesa, pero era una carne de cartón, de cartón, eso sabía cartón, toda esa carne, una habilidosamente la guardaba, para la noche, entonces uno hacía la sopa, le echaba esa carne, le echaba todos los condimentos que uno encontraba, pedazos de salchicha, que todo el mundo dejó, que estaba guardado, fulano, tú no tienes algo allá, macarrones, para reforzar la sopa, no, no, como chicharrón y así, para reforzar la sopa, y vaina, ahí que optaba, que allá daba leche, como en la escuela, entonces guardaba la leche, y con la sopa, así uno el paguete, en el microondas, porque allá hay microondas, y televisión, y todo, ahí el microondas, ya sea mi sopa, mi paguete normal, con la leche, normalito muchacho, y bueno que me quedaba, pero mira, yo no quiero saber de sopa, de fideo, de fideo yo no quiero saber, mira, mientras vide yo tenga, para que esté claro, de fideo, no quiero saber nada de eso hermanito, para que esté claro, esa era la dieta de usted de allá, ok, el momento más incómodo, y más difícil que tú sentiste allá, durante todo ese trayecto, el más incómodo, que más que coño, que más como que te dolió, cuando yo estaba preso allá, o sea en todo, en todo el trayecto, del viaje y todo, no, el momento incómodo, era cuando hay un ejemplo, igual que en la cárcel allá, que había que saber, que está en la cama, a las diez y media de la noche, para arriba así, mirando el techo, entonces había una luz, que no la apagaba, y entonces para colmo, la luz me daba de la misma cara, entonces yo para arriba mirando, pensando en mi hijo, pensando en mi familia, y pensando en mi pareja, promen mi hijo con otra cosa, ese es el momento, desde la trayectoria, hasta cuando yo estaba preso, esos son los momentos más difíciles, más difíciles llévate de mí, que yo hice algo, ahí en la cárcel, que no lo puedo decir por aquí, ni te lo puedo decir a ti, porque si lo digo, la vieja mía se va aquí ya, porque fueron un par de pesos, todavía se deben un par de pesos, pero como tú sabes, yo soy un juiciador, eso se paga fácilmente, el mes que viene, se paga, de un fuetazo, toma, y ya, porque yo hice una vaina, para que, porque al mí, a darme la entrevista, y no hacer nada conmigo, ¿me entiendes? Yo podía tener un tiempecito ahí, más preso, y me iban a soltar, por lo que yo no aguantaba, yo era lo que quería volver para mi país, yo quería volver para mi país, yo no quería, así me meto y le decía a papá Dios, papá Dios orando, porque no hay una vaina que ore más con preso, y que dé más rodillas, mi hermano, mire, yo oraba, yo oraba en la mañana, en la tarde, y dos veces en la noche, y había un culto, que lo daban a las cuatro de la tarde, y estaba yo de primero ahí, para que estés claro, ¿sabes lo que yo le pedí a Dios todos los días, papá Dios? No dejes que yo deje de orar, todos los días, ni que deje de darte gracia, porque tú sabes que hay unos tigres, cuando están jodidos, se les arrodillan a Dios, a pedirle todos los días, pero cuando salen, se olvidan, y no oran como oraban, cuando estaban presos, o cuando tienen el bobo cogido, entonces yo ahora oro en la mañana, cuando me despierto, oro en la tarde, yo estoy sentado, yo comienzo a orar, si cierro los hoy comienzo a orar, normal, y en la noche también oro. Dándole gracias a papá Dios por... Gracias, mi hermano, tú me entiendes, hice algo para que me dieran para atrás rápido, porque ya yo no aguantaba mata por ahí, porque yo lo mío lo sé hacer aquí, yo sé cómo fluir aquí Luis, yo aquí sé cómo fluir. No, y que tú siempre aquí, lo que ha sido un joseador, claro, tú me conoces, sabes quién yo soy, tú me conoces, lo que pasa es que no se puede dar luz. No, no, yo en verdad, yo me sorprendí, cuando tú me dijiste que tú me metiste, yo en verdad, yo me sorprendí, yo ni te lo creía acá. Sí, loco, porque tú sabes que yo desde el tiempo fui yo aquí, y tú viste como yo me puse aquí, yo estaba con los Power aquí, viendo esto, caros, cadenas, que esto, en el bolso, claro, la pandemia jodió a uno, viejo, esa fue la pandemia que jodió a uno, para que esté claro. Sí, está bien, entonces, en el momento que tú llegas aquí, para que culminemos con eso, ¿cómo es que te traen, como tú me dijiste, el proceso de la deportación para acá? Mire, mi hermano, tú viste como presentaron al Chapo, cuando le llevaban para los Estados Unidos. Sí, agachadito, más radito. Peor de ahí. Yo le inventaba el coñazo de sus mayas a los gringos, ya, cuando yo me vi encadenado, le dices, tú vas a poner pibe, ¿verdad? Sí, tú lo que son una madre, le dices a sí mismo la cara, y lo escupí y de todo. Te estoy diciendo que los de Estados Unidos es una vaina de loco, mi hermano, ahí un policía no te puede poner la mano. Aquí tú le enviaron a la maya a un policía, y te dan galleta y palo, que la metes muchas. Entonces, como yo veía esa corita que le inventaba la maya y de todo, yo, ah, puede decir la vuelta, déjame de quitarme la aquí, descalgame. Me le paraba hacia el frente. Como un gallito. Suéltame para que tú veas rapa, tú me... Y lo escupían. Ellos me hacían así, mira, procede y sigue. Saben, su habladito amaricoñado que ellos tienen en español, que no saben hablar español, y que no lo entienden, que saben hablar, y cuando uno le dice algo, que tengo la cadena apretada y vaina, ellos nunca entienden. Pero a mí me llevaban de la mano encadenado con la esposa, de la cintura encadenado, y de la opción encadenado. Y tú no podía ir rápido, tú tenías que ir al pasito, era, para que esté claro, más de 24 horas con esa mierda, pues, de estado en estado, recogiendo gente, está, está, recogiendo gente. ¿Qué tiempo se duró más o menos eso? Como 24, más de 24 horas. 24 horas. Nosotros, nosotros, nosotros despegamos como 15 veces, y aderejamos como 15 veces, en diferentes estados, viejo, hasta llegar a Luisiana, que ahí es donde está la cárcel, con un aeropuerto adentro. Ahí es que llevan a todos los migrantes, que los van a deportar. Los que están en, en la federal, los que duraron 7 años presos en la federal, 10 años, 15, 20. Ahí llegan a todo el mundo, a todos los dominicanos. Entonces, los dominicanos deportan, todos los martes, y a los haitianos. Ya cuando nos trajeron para acá, pasamos por Haití, dejamos a día haitiano, a día en Puerto Príncipe, y de ahí nos trajeron para acá. Pero veníamos encadenados, era. Ya cuando nos metieron en esa cárcel, en Luisiana, a descansar un par de días, porque nos recogieron un viernes, ya teníamos que esperar el martes, en esa cárcel. Y esa cárcel era ya, ¿sabes? Más moderada, más higiénica, los colchones eran mejores, y la comida con sazón, y buena, ¿me entiendes? Como que si era un restaurante. Y de ahí llegó el martes, tempranito, en la madrugada, a dictarse todo el mundo, y a encadenados todo el mundo otra vez. En la misma vuelta. Pero uno llega aquí así, encadenado, para que esté claro. Son muchas injusticias, que se... Que se hacen... Y son muchas... ¿Cómo que se dice? Mucho abuso que cometen. Mucho abuso, que están en contra de los derechos humanos. Que ellos hacen allá, que nadie ve eso, ni lo presentan. Eso debe ir encadenado, ellos no pueden hacer esa vaina. Ellos cuando llegamos al país, que ya estamos en el área, en la República Dominicana, comienzan a quitarle a la esposa a todo el mundo. A todo el mundo se la comienzan a quitar, para cuando aterricen. Y no a pie, no nos vean con esposa. Eso la gente no lo ve. Ni la prensa lo ve. La prensa además tiran una foto, llegan los deportados, ¿para qué? Y yo loco, cuando uno me tiró una foto. Eso te iba a preguntar yo. Porque tú sabes de dónde... No, eso te va a preguntar. Tú sabes el tiempo que yo duré en un sitio por ahí, de un medio. Sí. Y tú sabes que uno conoce a todo eso que ahorita, y a toda esa gente, y a todo eso que llevan fotos, y tiran fotos. Sí. Yo estaba loco que tiraran una foto y yo saliera, aunque sea, a pieándome en el avión. Para dos hijos tirarle a la gente mía, ¿qué es lo que es fulano? Dime a ver, ¿quién fue que llevó esa foto allá? Que se yo que... Ah, no, mira, fulano que está mirándose en eso. Que se yo que... Ah, está bien. Ah, vamos a juntarnos con él ahí en Guibia. Para darle. Pero gracias a Dios no te tocó, no, no. No, mi hijo, es tan tal que a nosotros a la viendo nosotros no nos tiran fotos cuando nos pillamos. A los otros sí. Y lo suben para Telemicro, lo suben más para LinkedIn Diario. Siempre, LinkedIn Diario, en Facebook están ahí las fotos de cuando llegan los deportados. Afuera. Venga, pero me imagino que en ese vuelo de deportado había muchos psicópatas también que no... Claro, ahí venían todos ligados, ahí venían gente que tenían 7, 10 años, 8 años, en la federal de verdad preso. Federal de verdad preso, deportados de verdad. Porque a nosotros los migrantes, nosotros estamos expulsados. Se dice que quede deportado por el expulsado cuando nosotros estamos. Nosotros podemos entrar allá otra vez y si nos agarran, lo que nos van a poner en ese mismo proceso es a partir de asilo. Nos van a cambiar los uniformes. Recuerda que el primero que te dije ahorita es azul, por segunda vez el mamey, me ponen el mamey. ¿Me entiendes? Y ya es otro proceso que ellos tienen que pagar abogados y vainas. Un poquito más complicado por el mismo, ¿me entiendes? Entonces aquí cuando tú llegas aquí te montan en un bus que yo pensé que esa vaina la hubieran mejor modernizado. En un bus de la escuela, de la amarilla, de la que usaban en el 1970. Para que te vea todo el mundo. No, porque ahí no te ve nadie. Por lo que eso no tiene aire ni nada. Y cuando llegué aquí había un solazo de diablo. Tú sabes que el dominicano desde que dura dos o tres días en un país con frío se acostumbra. Yo me iba a llorar y ya estaba sudando. Yo se unido con aire no puedo dormir bien. Entonces lo bajaron para Jaina, porque a todo el deporte lo bajaron para Jaina. Ahí tiene que ir un familiar tuyo, un amigo tuyo, quien sea, filmarte. Ahí me filmó como a siete nos filmó la mamá de uno que fue. Y fue al otro día. Porque yo llegué a dejarme ver un martes, un martes creo que fue, yo llegué, yo tuve que amanecer en Jaina ya, un grupo amanecimos, uno fue a nadie, no fue a nadie a firmar por nosotros. Al otro día, cuando fue la mamá de uno de los siete que estábamos allá, la mamá nos filmó a toditos. Y salimos, ahí yo bajé para acá, ahí viene directamente a mi prima con pila de cabello, pila de bigote, pila de baño, o sea, los bigote no. Pero ellos sabían que tú ya tú vienes en camino para acá. Ellos se dió en cuenta aquí, porque aquí te dan la pertenencia, el teléfono, aquí en Jaina. Pero, o sea, ahí tú te comunicas ya. Ok, ¿tú te comunicaste con ellos? Sí, ahí yo me comuniqué ya para el otro día ya. está bien. La reacción de ellos y la reacción tuya cuando tú te viste por lo menos con tu hijo, con tu pareja, con tu familia aquí. Mi hermano, mira, el hijo mío no me estaba conociendo. El hijo mío se paró al frente de mí y después cuando él me vio bien, fue algo que dijo, papá, porque el hijo mío es una vipita, tiene cuatro años, no sé a quién salió de Jodón. Mira, mira, y muchachos, me di un abrazo, yo sentí una alegría de Leandre. Para que esté claro, entonces cuando tú, yo, Gustavo, yo después que llegué no he jodido con nadie, loco, con nadie, yo he jodido. porque ahí yo me di cuenta quiénes son los míos y quiénes no, ¿me entiendes? Ahí yo me di cuenta, no, yo no me di cuenta ahí, no, yo me di cuenta antes, porque antes de eso yo era caído en baja, el carro, el negocio, el cadena, perdí todo, y yo me di cuenta de quiénes eran los míos de verdad, para que esté claro. Ahí los amigos, amigos míos que vinieron desde abajo conmigo, desde chiquitico, que nada más faltaba ponernos la misma sangre para ser hermano, y que yo ayudaba monetariamente, tenga bregue eso, tenga 10, bregue eso, tenga 15, tenga 5, bregue eso, y esté tranquilo, pague eso y cómprase una vainita por ahí, para que esté tranquilo, ayúdese a su casa, eso mismo, era lo que hablaban disparate cuando yo estaba palomo, eso mismo, era lo que hablaban de mí cuando yo estaba a pie, eso mismo, eran que vivían montando pilas de mí hasta la misma, hasta la misma pareja de uno, vivían montándole pilas, y metiéndole disparate en la cabeza, entonces tal vez, yo cogí esto, yo cogí esto positivo, loco, porque a veces papá Dios te da par de cocotazos, cuando tú estás heavy, te da tu par de golopores heavy, clápe, clápe, ah, pues tú no vas a entender, te estoy poniendo la vaina como son y tú no vas a entender, ah, pues está bien, te da con el puño cerrado y te baja para allá abajo, aprende, ahí cuando tú aprendes hablamos, así mismo es que hace Dios, cuando tú aprendes hablamos, ahí yo aprendí pilas de vainas, muchachos, ahí yo abrí los ojos, heavy, yo, sabes, yo salgo poco ahora mismo, y ya cuando yo, tu ejemplo, este heavy, un poquito más heavy ahora, que yo sé que me voy a poner heavy, porque tú me conoces a mí, Isabel, es el negociador que yo soy, y sabes que yo siempre tengo un plan B y un plan C, siempre lo tengo, y el plan B y el plan C ya están ejecutados, nada más te esperando los resultados, y callado y guillado, y tranquilo, y ahora, vengo con menos paquete, ahora es un Kia que me voy a comprar allá, para que te esté claro, sabes la máquina que yo tenía, ¿verdad? es un Kia que me voy a comprar, y andaba bajo el perfil, por la sombrita, claro, como debe de ser, ¿quién? por ejemplo, me di cuenta, mi hermano, la misma gente de tu barrio, te cogen odio, y te cogen tema, y los mismos viejos, con los mismos viejos, que tú salvas de otro día, y con que tú estabas con amor, con esos viejos, todo el mundo lo que hace, agacha la cabeza, viejo, y se siente mal, en los barrios, ¿quién? en los barrios, papá, cuando tú tienes que estar, mira, ahí, o ahí, ese eres tú, este eres tú, ¿verdad? el del dedo derecho, tiene que estar ahí, o ahí, ahí, o ahí, tú no puedes pasar un chin así, tú no puedes, porque se rebosan, la hueva como los días, me la chocaron, oye, ¿y qué tú crees, que fue sin querer, que te la chocaron la hueva? fue un fuguetazo, que me le dieron la hueva, a la puerta de la hueva, fue sin querer, que te la dieron, ¿qué te lo dieron? a los días yo comprame, chocaron la hueva, fue un fuguetazo, tuve que mudarme, de ahí, no fue sin querer, que te la dieron la hueva, a los fuguetazo, llevaste de mí, viejo, llevaste de mí, porque hay gente que, mira, hay gente de mi barrio, que se compraban vehículos y vainas, yo me alegraba, como quisiera yo, que lo compraba, loco, es que, oye, la gente que tiene una actitud positiva, y que, y que no tiene mal de su corazón, le va bien, si tú te celebras del éxito, de los otros, papá Dios te bendice a ti también, porque yo me alegraba, como quisiera yo, viejo, como quisiera yo, yo me alegraba, cuando un amigo mío, un panita mío se montaba, o en cualquier vehículo, yo me alegraba, como que, una máquina que tiene que los otros, cuando yo lo compré, el mío, que le dijeron, pues, el otro está de su disposición, ustedes saben, ah, no, felicidades, loco, está bien ahí, me hacían así, loco, yo, mierda, loco, tú sabes, tú sabes, yo le decía gracias, y me reí, vainas, por dentro de mí, yo sentía, yo sentía, la vibra, loco, y la vaina, loco, mirándole a los ojos, loco, que no estaban contentos, nada, loco, compra tu cara, está bien, así, está bien, ya me decía, mierda, loco, sabes lo mal que yo me sentía, loco, tú me conoces a mí, tú sabes como yo soy, y entonces, que esa gente me vayan a pagar así, a mí, loco, y a veces uno te siente mal, con gente así, loco, porque tú estás viendo, que tú estás toda con él, y te pones feliz, cada vez que ellos triunfan, porque tú tienes una pequeñita, un pequeñito triunfo así, tú te vas, se te van a quitar enemigos todos, todos los amiguitos tuyos, que crecían contigo, loco, y todo, porque tú tienes un triunfo, ahora yo entendí, por qué que los tigres, salen de los barrios, cuando progresan, cuando tienen un carro, ahora fue que yo me di cuenta, si yo ahora sabío eso, salgo antes, para que estén claros, para que te creas, yo salgo antes, antes, antes yo salgo, antes de yo comprar el carro, salgo, ¿quién? tú estás loco, manito, sabes la gente que yo ayudé, loco, y me quedaron mal, y hablaron de mí a mi espalda, y se alegraron de cómo yo estaba, y cuando yo estaba por ahí, estaba montando, dije que yo estaba, dije que por España, perdí, oye, y que estaba en Colombia, y que esto, y que lo otro, sabes la gente suponiendo, y queriendo saber, ya me le dicen a la gente, deja, la familia de mí, o déjalo que hable, y no le pare, entonces cuando supieron donde yo estaba, ahí estaban tirándome, que quieren ayuda, que quieren esto, que quieren lo otro, ah, está bien, no hay ayuda para nadie, en esta vuelta, para la gente mía, nada más, que no me dejaron solo, claro, como debe ser, porque yo me sentía bien, nada más con tú, y ya, esa misma gente, que no se miraron conmigo, me invitaban a salir todos los días, y todos los fines de semana, yo me sentía bien con eso, aunque ellos sabían, que yo iba a decir que no, porque yo no salgo, cuando yo estoy así, yo no salgo, cuando yo estoy en media, en baja, yo no salgo, puedo tener un poquito de dinero, ahí, pero no salgo así, porque yo no soy de la gente, que andan, tú güey, yo no les cojo, yo no les cojo esos fogs, que estos tigres, y que los fines de semana, y que en la plaza, que en gotas, que esto y que lo otro, yo pasé por esa mierda loco, que yo me acepto esos códigos, sábado y domingo, di que prendío, di que que esto, prendiendo bolita, botella, di que que lo otro, y con una olla, llevando sobre el diablo, cuando llegan los alumnos, no tienen ni para desayunarse, y de luna a viernes, están matándose, y hasta las mismas mujeres, tú la ves paqueteando, en la discoteca, y haciendo bulls, y que están bien, y que la red, y que lo otro, cuando llegan de luna a viernes, cuando vienen a él, viven con su mamá, cuando vienen a ver, tienen problemas, que no tienen para dar a sus hijos, ahí tienen que estar recortándose de hombre, y dándole el culo a hombre, por vallena, eso, yo no cojo esos códigos de mujeres, ya paquete claro, esos códigos de esos tigres, yo pasé por esa mierda, tú viste que te hizo, cuando tú eras DJ, cuando yo trabajaba, en el sitio aquel, si, que yo vivía, yo vivía negro, a cada rato, y yo estaba bien, yo no estaba bien, porque yo lo que estaba ganando, un sueldo era, de 15 mil, como de 18 mil pesos, era mucho para mí, en ese tiempo, bueno entonces no había responsabilidad, todavía, 17 mil pesos ganando, pero cuando yo mangué, todo lo que mangué, yo lo que vi en el traviejo, el traviejo, a veces, me daba para beberme un gol, me iba para salir, para una discoteca, a veces, me bebé un gol, y a veces frenaba yo solo, y era que llamaba la gente mía, para que esté claro, entonces hacía la vuelta, loco, ese flow, claro, para ir terminando, para terminar la entrevista, yo creo que tú me le mando un mensaje, a toda la persona, porque hay muchas personas también, que coronan en esos viajes, claro que sí, coronan, porque es como que te digo, es un 50-50, también, o sea, cuando tú no sabes, lo que yo sé ahora mismo, cuando tú no sabes eso, que yo no sé, es un 50-50, haya suerte y verdad, que tú vas a tener que entregar, tú con ese conocimiento ahora, tú te dirías, yo me diría, pero ya no tengo necesidad de irme, una, porque te dije ahorita, que no me gusta viajar, ya yo sigo viajando ya, después que yo, me establezco un poquito más, sería, de visita, o de turismo ya, a conocer países, pero no, no, no viajaría, porque no me gusta, a mí no me tripea eso, yo en mi país lo hago, y en mi país yo sé cómo hacerlo, y en mi país yo me siento bien, claro, ahora la gente que yo he mandado, que le he dicho las cosas como son, han llegado, han llegado, incluso me estaba llamando uno casi ahora ahí, que se va el viernes, pero no ha depositado, ¿me entiendes? tiene que ponerme una vainita, porque ya no estamos dando esos códigos gratis, la que esté claro, hoy, evitándole que coge ese fuego, oh, claro, papá, y tú sabes el riesgo que yo coge, y tú eso trata que yo coge, más cuando cae el precio, y la depolución cae, y la vieja me va volviéndose loco, y tú y la familia me va volviéndose loco, no viejo, yo no se lo deseo a nadie, hay gente que yo he ayudado, en verdad, exacto, y han llegado ya, pero ya no hay ayuda para nadie, ¿por qué me ayuda a mí? ¿por qué me ayuda a mí? Nadie vieja. El mensaje final para la gente que se quiere ir, no, la gente que se quiere ir, que se vaya, atento, ya bajo sus propios riesgos, tú es que se quiere ir, que se vaya, y hablamos cuando lo deporten aquí en Aira, bajo sus propios riesgos, tú es que se quiere ir, que se vaya, de verdad, y que se ponga positivo, porque hay veces, que la vaina se te jode, con esto negativo, claro, ¿me entiendes? Por te llevándote de comentario, y de gente, tú sabes que hay gente que se te pega, aunque tenga un ching de mala vibra, eso se te pega a ti, la vibra se pega, loco, así mismo, tú, tú te pegas, tú tienes un proyecto, y tú te pegas de una gente con mala vibra, y te dice, aunque sea así, te dice, vamos a ver si tú llegas, yo odio el vamos a ver, es así, hay minutos que se te daña la vaina, usted se enfoca, si quiere llegar a los Estados Unidos, que llegue, manténgase ahí, con una careta así, ahí es para allá que yo voy, para allá que yo voy, para allá que usted va, usted va a llegar, pero ustedes saben que hay una cuanta complicaciones, o usted entrega buscando asilo, es un 50-50, un 50 de posibilidades, que te manden para arriba, y el otro 50 de que te manden para arriba, usted va a llegar con su mente 100% de lo que va a quedar, exacto, ¿me entiendes?, todo el mundo va con su mente 100% de lo que se va a quedar, luego hay un par de meses preso, hay detenido, ni que detenido, pero es una cárcel, y te dan para atrás, pero con los códigos que uno se sabe, uno hace que la gente llegue, loco, que la gente llegue, ahora yo me estoy organizando, porque yo, tú sabes, tengo las conexiones con ellos, no con todo y todo ello, con una cuanta gente que sirven de coyotes, y tú sabes, estamos organizando ahora, para mandar gente de aquí, para pasarlo directo, hasta su apartamento, hasta la puerta del apartamento, hasta el estado donde yo diga, ¿me entiendes?, pero eso va a la una moña, y hasta cruzar ríos que se entreguen también, ya eso depende, del sacrificio que usted quiera poner, eso depende de que país uno lo recoja, en Nicaragua, Honduras, Guatemala, o México, eso depende del precio ya, ¿me entiendes?, así es la vuelta, por el que quiera viajar, que viaje y quiera ir para allá con Dios, normalito, y esperemos que llegue bien, sano y salvo, y que allá se busque la moña, y ponga a su familia ready, claro loco, porque esa es la meta, ese es el flow, con esa meta que uno se va, y que no se vaya, y que se olviden de la familia, ahí tigres van y se olviden de la familia, eso depende, porque hay una familia que son muy malas del diablo, dímelo a mí, que yo ayude mucho, cuéntalo ahí mejor, vamos allá, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, de notificaciones,